hola qué tal por aquí tiene una mi champita pero mire con esta pobreza que estoy no tengo madera vamos a ver mira él él solo está trabajando aquí usted solito la está haciendo solito yo porque como no tengo como que no ayuda nada mire mire esta pobreza que la pobreza que soy y que y que tiene pensado ponerle ahí pues yo esto esto me vive que pobreza de láminas y usted dónde vive ahorita yo pensaba que vivía aquí en esta casa que está aquí mi hermana vive y usted solo no apunista mi compañero de vida y dios quiere para comer este solar es suyo si mi yo sí este solar los donaron los dueños de este terreno lo sacaron de allí y le vinieron a dar la misma gente y le han ayudado no este no esta tierra es de allá de la casa de la casita de adobe que tenía yo toda la tierra que estoy regando por allá estoy haciendo el plancito aquí o sea que no tiene no tengo nada no tengo nada soy mire que con esta pobreza que estamos pues pero yo que primero yo yo ya vivían me había contado mi mi primo hermano a que por allí estaba una pequeña donde podía hablar uno va que se podían ayudarle pero yo voy a ir a ver tal vez si dios quiere ya le digo este no tengo nada porque que le iba a poner a usted hasta yo yo este la pensada mía era este levantarlos de de dados va así muritos este pilar pilar como es que le dicen pilar así pilarcito así de dados como no tengo madera no tengo madera o sea que ustedes los agarraron allá de imprevisto les dijeron tienen que desalojar bueno al menos le dieron verdad un pedacito aquí si porque otras personas que lo sacan de todo ya la calle y una de esas a la calle y donde va a alojar uno si no tiene donde lo hace uno si y esa es la que tiene pensado ponerle arriba pero mire que allí está por mitad porque están bajadas todas las tejas y esos dados se los han si esos dados este yo los compre hacía puras o sea que el apuro no me ajustan no me alcanzan esos nada no me alcanzan así poquito no las tejas estaba mire que al escogerlas por mitad va a salir si todas agregadas también si ya está viejita no y este lo peligroso que esto este los ratones mire las culebras mira donde don alonso culebras y por ahí yo las tejas yo aquel día este o sea que el primo mío el hermano de él le regalé un poco y yo pues como ayer déjame me da la fruta así yo me lleva como yo aquí estoy también va hay que dar para que dar si y usted con su esposa este como hacen para conseguir el sustento la comidita diaria la comidita diaria para comer la comidita vamos este por así ajustadito ajustadito vamos si es que trabaja uno y compra trabaja usted sale a trabajar así como dice el dicho va que va que así va uno si mire pero como estamos y que es de que trabajos hace usted yo cultivo de las mil pasiones me dicen voy a trabajar para ganar ya para el mijolito para allí sobrevivir porque no tenemos como decir no hay ayuda no hay ayuda pero mira Miguel el solito está aquí yo le estoy dando aquí usted solo queriendo hacer acá miren y su nombre mi nombre se llama mi nombre es Alfonso Ramos catalán Alfonso ah igual a don no él es don Alonso y él es don Alfonso que edad tiene usted cuantos años tiene ya tengo ya tengo ah señales el duro señales el duro ah ya lo tengo se me gusta la de usted bye anda bien emocionado mira vos haciendo aquí la mas que el solito si solito asi este yo todavía le dije yo le vine a ayudar a montar esta tierra y a cargarla aquí cuando estaban desarmando la casita que y ahí dice que vive una hermana de él ajá y ahorita me imagino que ahí le están quizás dando donde dormir no no es que el día de abajo donde le han dado todavía está allá ah todavía está allá y allá le han dado chance de que de que venga de que cuide una casa allá como lo sacaron de allí le dieron una casa que se vaya a cuidar de cuánto ves aquí Miguel la medida aquí está está de 5 por cuánto y por ahí allí allí por la esquina ajá cabal allí ajá mira aquí está mi duro Miguel míralo calcularle ahí qué edad tiene pero dice usted que tiene 50 ahí sí pero tiene más creo que si usted es mayor que él ah sí si yo tengo 57 usted ya anda por quiero ver de qué año es 58 vaya de 58 ya que la cuenta ya pues bien quizás 58 60 8 8 años más mayor que mí 70 y tiene 4 74 sí que ya está mayorcito ahí de Tacuba es usted sí de por allá soy de aquellos cerros no sé que este es nacido allá pero crecido aquí sí ajá sí estamos en el 2022 ¿ah? en el 2022 no el 2025 estamos ay no mañana cumpleaños mañana qué sí el 15 de enero mañana cumple los 74 de enero 74 a ver ah no estamos en febrero ay Dios mío el 15 de enero el 15 de enero el 15 de enero cumpleaños ya pasó la fiesta ya pasó la fiesta mire pues pues sí así es cierto que ya ni sé ni qué ni en qué me has dado y podemos conocer a su esposa ya se desocupó ella yo ya creo que ella ya se desocupó para conocerla es que él vive con la esposa mire ve cómo lo venimos a conocer así de repente mire si el primo ya me había contado pero ah ya le había contado de nosotros sí ya le había contado ahí está veis la esposa de don Alonso sí su nombre Getrudis ¿oh? Getrudis Getrudis sí doña Getrudis sí me voy a aprender el nombre Miguel Miguel mira otro nombre que no es común asustado no es común sí no a mí me cuesta a veces aprendérmelo sí ya le voy a decir a Miguel que lo anote sí y tiene otro nombre o solo ese eh Salinas ¿ah? Getrudis Salinas 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 ¿cuál se me queda más? eh anotalo ahí no mejor doña Salinas mejor va más anotalo ahí que yo ya tengo problemas con eso Getrudis 64 tiene yo le había aumentado 10 años ¿64? sí ah 64 sí por 10 años ¿y usted qué edad tiene? sí yo tengo 60 60 y él 64 ¿y usted cuándo cumpleaños? ah yo en 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 marzo ah el próximo mes mira el próximo mes ajá mire el otro mes dice sí nosotros aquí este él nos comentó ¿verdad? de que ustedes estaban queriendo hacer acá sí el primo mío aquel es el primo mío es la de abajito ¿verdad? sí sí él me comentó que están queriendo hacer acá sí acá vale yo le dije yo ya me había dicho de ustedes dije ahí fíjate que ahí hay una oportunidad mejor para ojalá le dije yo pero hija también puse a hacer esto como me obligé ya su hermano el cuñado me dijo que ahí venía yo ya para arriba sí y me dice si está por allá ando en un proyecto ah un proyecto ah sí sí es que aquí andamos amigos dije yo solo voy a dejar este poquito dije yo y voy a ir a platicar a ver si los hay y las muchachas por allí es que andamos cerca de donde Marvin ah sí me contaron que es por allí sí pues entonces necesitan aquí el apoyo miren la casita prácticamente no tienen ajá pero ahorita si tienen donde estar quedándose unos días donde les han dicho que desalojen verdad ajá y como les dijeron ustedes que eh o sea de que allá donde estamos vaya allí los como no o sea que allí el el papá del dueño de ahí los dio a nosotros ajá pero como usted sabe de que no siendo propietario dueño el quien da los hijos no son iguales hay unos que no son iguales va y entonces un hijo de él mandó a decir pues como yo le digo a él tal vez por vergüenza no le dicen a uno que que quiere una casa desocupada ajá ellos ponen algo de excusa para pedir la casa ajá ajá y así los ha pasado a nosotros allí que dicen que van a arreglar la casa que no es que y le digo yo a él todo modo que hay que ver como Dios los arreglar y que se la casita ya abrió ajá entonces aquí vemos que anda don Alonso emocionado aquí queriendo hacer la casita si mire si a ver que se dio estoy haciendo aquí los principios a ver si hago las ajá si mire que pues ahí está miren amigos si este bueno y ese terreno ellos mismos se lo dieron este aquí ajá también porque yo le dije que ustedes los van a sacar le digo nosotros no tenemos nada para donde ir le dije yo hay tijan chicos viven pobre tijan chicos ajá me dijo entonces le voy a dar ahí para aquí y ya mismo ya le tocó el corazón como vamos hablando va y le digo dale le voy a dar le dijo vaya pues está bien porque donde lo vamos a nos va a tirar a la calle y nosotros no tenemos que ir a los halos por ahí le dije ni dan ni por donde colonarlos ajá y los vino a dar aquí ahí le dio a mi hermana y yo cabal tienen el pedacito aquí para una casita si para una casita así ajá porque el mil soldadcito llegaría allí por todas esas esquinas están ahí si cabal venga el pedacito dejando allá la salidita a mi hermana porque ella que vive ahí es mi hermana ajá mire y aquí este está cerca el río ahí va si allá pasa el río después de ajá allá pasa así ajá pues mire este pues acá yo le estoy tomando un video si verdad si ustedes quieren dirigirse a las personas que los van a ver a través del video pues lo pueden hacer si ustedes quieren solicitarles el apoyo para para la casita ajá así de que pues los voy a dejar a ustedes en sus palabras que se dirijan a ellos ahí está ahorita necesito pues una ayuda porque no tengo nada como hacer mi casita y se ve que este tiempo que donde estamos viviendo es bien escaso escaso y ya no tenemos para hacer unos ranchitos si quieren de pasar la lluvia porque ya viene el tiempo de la lluvia y necesitamos una casita abajo de pobreza entonces le gustaría que le apoyaran yo no voy a hacer una casa de lujo una casita de lámina para todos no mojarse uno en el infierno pues mire ve como venimos a encontrarlos a ellos y pues de suerte que por ahí los ayuda el primo si si pero estamos viendo que ellos hasta tienen aquí que ya estoy haciendo aquí el plan ya a ver que dice Dios y de esto y de esto le iba a poner si esto mismo no de esto mismo la iba a hacer vieja hasta la laminita tienen hoyo pero o sea que esta misma la iba a poner está bien mala sí o sea que pues improvisadamente iba a hacerla él acá ahí está amigos bueno amigos acá hemos mostrado brevemente el caso de acá de esta pareja de abuelos don Alonso que lo encontramos aquí bien con todo aquí mire anda trabajando el solito está haciendo la la casita y está bien preocupado dice de que no no tienen cómo hacerla bueno amigos este vamos a solicitar el apoyo para venir acá a trabajarles la casita a ellos el espacio no es muy grande de cuánto me estabas diciendo lo que él ha hecho tiene como 5 metros 5 por acá lo que yo llego hasta allá está encerco de dónde llega 5 por allá sí pero como son solo ellos dos verdad se les hace el cuartito ahí con corredor pero sí amigos acá vamos a hacer la invitación para todo aquel que desee apoyar acá a los abuelitos pues nosotros podemos venir a construirles la casita verdad no sé si él debe de seguir acá o esperamos ¿cómo hacemos? el plan sí lo puede hacer el plancito sí el plancito puedo regalar la tierra digo yo para que ya quede listo ajá ya listo digo yo solo va a seguir nivelando nivelando verdad para que no lave el solito pero va a seguir dice él aplanando acá si va a seguir hasta aquí regando la piecita para que quede el plancito ya para cuando si Dios permite pues este gran regalo pues este gran regalo si nunca jamás yo había visto esto mire yo soy nacido de aquí crecido de aquí nunca nunca habían visto que vinieran a hacer casita yo tengo mis años yo nunca he visto que haya una gran ayuda así como se está viendo ahorita pues que esta gran ayuda pues es bendecido pues porque miramos porque que nunca pues hasta nosotros lo admiramos pues puede ser un regalo de Dios que puede mandar mandando quisiera ese regalo dice un regalo de Dios si cierto porque si yo le pido a Dios que voy a tener mi casita aquí primeramente Dios que Dios es el último que tiene la palabra Él es el único si sin Él no somos nada porque mire si Él de este aire mire que que nos da es poder de Dios si poder de Dios es poder de respirar entonces así vamos a hacer vamos a compartir el caso de ustedes y lo vamos a dejar en manos de Dios verdad que Él sea quien toque los corazones que van a unirse acá al proyecto yo voy a seguir haciendo regándose la tierrita solamente esto así para que quede el plancito ya pues así así vamos a hacer pues sí desde el momento que se ha dado la oportunidad de conocerlos pues Dios sabe verdad por qué gracias yo también yo les agradezco bastante también y le agradezco a mi primo mío que también anduvo poniendo palabras para mí y yo le agradezco bastante como vamos siempre repitiendo las mismas palabras que nunca habíamos visto estas cosas pero como son cosas de Dios para que uno tenga siquiera su casita de pasar el tiempo de los inviernos sí y es una bendición de Dios sí vamos a hacer así entonces y esperamos pues regresar pronto y con buenas noticias para ustedes gracias que por aquí los allegaron a visitar muchas gracias bueno bueno amigos así vamos a hacer entonces vamos a compartirles este caso amigos que se ha presentado acá si ustedes están en la disposición de apoyar verdad acá los abuelitos nosotros con gusto venimos a trabajar en su casita así de que esto ha sido todo hasta este momento esperamos pues regresar acá con buenas noticias para los abuelos así de que sigan pendientes y nos veremos hasta el próximo video que no iba a haber nada ha sido yo aflejido dice iba cayendo esta lluvia miren sí yo pensando que era tal que ya se olvidaron los hermanitos que vivieron a hacer la chanquita así ellos sí miren porque ahorita veo como ya abajo estoy ajá donde les dan posada sí ajá yo tal vez pensó que ya no íbamos a venir sí yo pensé que como iban a esperar estos días que pasaran ajá no pensó que fuéramos a venir hoy para vacación pensé que no iban a venir decía yo este aquí venimos a darle la noticia que ya ya vio ya que hay herramientas así ya ajá hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más en este canal este día vamos a iniciar el proyecto de la construcción de la casita de don alfonso verdad y y doña Gertrudis pues ellos ahorita no se encuentran pero les voy a hacer una llamada verdad para invitarlos a que vengan acá y darles la buena noticia de que a partir de este día pues vamos a iniciar acá el proyecto de la casita de ellos así de que damos por iniciada verdad esta nueva serie sigan pendientes y no se van a perder de todo lo que se viene a continuación bueno aquí está nuevamente don Oscar no sé qué está haciendo ahí está Mario el de los chuchitos ahí está José Brian Tony también le decimos las estacas ah estas son para ponerlas acá verdad que montón ya los tiene ya como ve aquí el terreno don Oscar está está amplio va pero está bonito el terreno porque está plano ajá pero igual siempre tienen que emparejar bastante acá porque hay como bajada algo así va ajá ojalá que no porque a veces así dicen cuando vienen a ver y bueno aquí hay una gallinita miren con pollitos la vamos a estar viendo en todos los videos bueno amigos yo ahorita les voy a llamar a los abuelitos para que se vengan acá y bueno no sé de verdad si ustedes recuerdan este caso era de unos abuelitos pues que encontramos que estaban intentando como construir acá la casita y tenían una madera que creo que ya la pusieron por ahí y bueno llegamos justamente a tiempo verdad y ya les dijimos a ellos que ya no siguieran haciendo nada porque íbamos a tratar de conseguirles el apoyo para hacerles de cero la casita a ellos así de que lo que sí veo que siguió haciendo don Alfonso es como emparejar acá de tierra verdad veo un poco más parejo que la vez pasada así de que ya vamos a ver cómo toman ellos la noticia que les traemos en este día sigan viendo y no se vayan a perder amigos la reacción ahí de los abuelitos vaya mi gente yo este ya le llamé a los abuelos y ya viene en camino don Alfonso doña Gertrudes pues no va a poder venir ahorita pero tal vez esté más tarde bien pero sí ya viene en camino el abuelito y ya verdad ya casi le vamos a dar la noticia ya vamos a ver cómo cómo lo toma él ahorita este ya están empezando ahí a medir yo necesito como ver las medidas con las que contamos para hacer aquí el el respectivo diseño verdad que es mi parte favorita de cada proyecto que hacemos al momento de hacer pues ahí el diseño y todo de cómo va a ser la casita hay bastante espacio ¿cuánto hay de ancho? normal cinco cabales y de largo sí veo que hay bastante pero ellos como solo son dos ¿verdad? solamente ellos dos ya vamos a ver cómo se le distribuye aquí allá viene buenos días ¿qué tal? bien ¿y usted qué tal? por allá mira por ahí está venido allá por donde estamos de posada ajá afligido mire ve que ajá será tal que que no debería haber nada así yo afligido dice va cayendo estas lluvias mire sí yo pensando que era tal que ya se olvidaron los hermanitos que vivieron a hacer la chanquita así ellos sí mire porque ahorita como ya abajo estoy ajá donde les dan posada sí ajá pensó que ya no íbamos a venir yo pensé que como iban a esperar estos días que pasaran ajá como están en la vacación les voy a decir no pensó que fuéramos a venir hoy para vacación vaya sí pues este aquí venimos a darle la noticia que ya ya vio ya que hay herramientas sí aquí venía a darle la noticia mire que gracias a a muchas personas que se han unido para apoyarlos a ustedes se les va a poder hacer la casita vaya gracias yo si eso estaba pensando yo dije yo ya quiero ver qué día de esto platicé con don Marvin y me dijo no me dijo no no pierda la fe me dijo no no la fe no la he perdido le dije yo voy a primero yo dije tal vez se acuerda que le van a hacer la casita pues pero no sé si al pasar estos días o ahí no sé no sabía y ahí no le puedo dar información pero que si se la van a hacer pero usted si tenía fe yo le dije que ya no siguiera haciendo nada yo llegando la tierra va pero dije yo vaya dije yo vaya no hizo la casa no hice la casita de haber dicho y me quedé si de hecho voy a aprovechar y le voy a mencionar la lista de los que hasta ahorita de momento tenemos que que ya apoyaron miguel fui a dejar la página del carro en la bolsa está si voy a aprovechar este porque ya cuento ahí con una lista de nuestros amigos que se han unido aquí para apoyarlos igual en el proceso siempre tienden a unirse más todavía tenemos algunos pendientes que todavía no hemos ido como a retirar verdad la ayuda pero si este vamos a mencionarle aquí a don alfonso quienes son esas personas verdad que gracias a ellos vamos a poder trabajar acá la casa de los abuelitos vaya don alfonso ahorita le voy a mencionar pues quienes son las personas que le han apoyado verdad para que nosotros podamos venir a trabajarles a ustedes el proyecto de la casa tenemos acá que la donación de la casa va a ser gracias a José Centeno Ana Hernández pastor pastor Ángel Quiñones Alejandra González Julieta parte de Oliver Zaira Hernández de parte de Eva Dora Estrada Sonia Toribio Sonia Martínez Zulma Martínez Reina Flores Luisa Portillo Kenny Santos Vilma Vega Sandra Portillo Pati Alarcón María Rosales Israel Peña Hermelinda Majano y José Majano Lidia Ramazotti Flora Díaz Sandra y Andrés Macagno Basilio Arriola Hulda Tadeo José Manuel y Esther Hernández ahí tenemos verdad ellos son las personas que gracias a ellos es que yo también les doy las gracias de buen corazón a las personas vivas porque solamente así puedo decirle que como en esta pobreza en que estaba yo que yo no hallaba ni que hacer si mire pues y ya decía yo no y acá si viene el invierno y ya empezaron las primeras lluvias los primeros aguajitos para todo eso me ponía algo decepcionado yo pero dije yo si no el caso no lo puedo hacer este año tal vez el otro año decía yo pero yo así ponía una una yo estaba conforme pero ya que Dios quiso a esas personas de buen corazón que han tocado más bien Dios el corazón va ya yo les agradezco bastante a esas personas que me dicen no verdad si porque sin ellas no hay nada pues no se hacía nada si es cierto pero gracias a Dios va que así es y Dios que también se los va a bendecir a buenas personas pues aquí nos va a tener un par de días si van a estar un par de días si él se llama él es don Oscar mire ah es don Oscar ajá está de las medidas ajá ya ellos dos de azul son hijos de él ajá vaya mire y allá tenemos a José el de rojo ah si mire ajá y ahí anda Miguel el de blanco el de blanco ajá está bueno don Oscar ya los conocía don Oscar a él no va no va no no me conocía a derecha pues es que como pues sí como aquí casi ni ustedes ya los conocen ya que muy bien de lejos quizá más posiblemente un poco ajá pero sí ya los conocimos aquí y yo pues me siento contento y alegre que voy ya a tener la champita no y a ver qué bonita le va a quedar porque yo ahí vi que estaba con esa curiosidad y puedo decirle así que dijeron de a un mar y dije vamos vaya a ver y dice vaya a ver y de veras la voy y ahí se ve pues y qué más pues y fue a ver la casa de un mar y ya no esperemos más que estaba así buenísima la casita así fui a ver y otras más que han hecho por arriba vaya esas son obras de Dios pues yo me alegro si le vamos a dejar la caída para allá ajá sí para allá o para dónde pero bueno hay ustedes para acá yo creo que para acá ajá sí para ahí sí allá van a dejar un espacio así sí ¿dónde están? porque aquí hay campo suficiente si ahorita vamos a ver cómo le distribuimos ahí el espacio bueno amigos hoy sí vamos a iniciar acá voy a seguir porque todavía no he hecho el diseño que hice el cuaderno o aquí está porque le dije y yo a él no tenemos cómo le digo para hacer la casita y me decía él hasta un día dio para probarme y me decía sí le decían que no teníamos como para hacer la casita pero primero Dios y después las personas y yo a ustedes tenemos este techo bonito pero gracias a Dios y a ellos que no no tenemos cómo pagarles todo lo que han hecho por nosotros para que vean cómo quedó por dentro pasen que hay algo que les quiero mostrar ahi pasen adelante que preciosa miren miren jajaja jajaja Amigos, sean bienvenidos a un video más en este canal. Este día pues vamos a hacer la entrega de la casa ya oficialmente, ¿verdad? Para Don Alfonso y Doña Gertrudis. Así es de que yo los invito a que se queden y no se vayan a perder de todo lo que se viene a continuación. Vaya, mi gente, nosotros decidimos venir aquí antes para ordenar un poco, ¿verdad? Porque todavía habían unas cosas que estaban por acá. Y ya, pues aquí ya está listo. Los abuelos no se encuentran acá, pero en este momento vamos a ir a traerlos para hacerles la entrega, ¿verdad? Ellos todavía no han visto cómo ha quedado acá la casita pintada. Así de que, bueno, vamos a ver la reacción de ellos. Se vienen muchas sorpresas para los abuelos, pues ellos todavía no lo saben. Pero ya, ¿verdad? En este video ustedes van a poder ver lo que es prácticamente la entrega de la casa, ¿verdad? El nuevo hogar en el que van a poder acá vivir a partir de este día de los abuelitos. Así de que, bueno, en este momento vamos a ir a traerlos. Miren, mi gente, para ir donde ellos pasan por esta quebradita. Estos días atrás que hemos venido, pues no había agua, no había absolutamente nada. Pero ahorita que sí ya comenzó lo que es el invierno, pues ya hay agua. De hecho, ellos han comentado que cuando crece bastante, ellos quedan prácticamente encerrados acá y sin poder salir, ¿verdad? Una vez comentó don Alonso de que, este, se habían quedado hasta sin comida y todo y no podían salir porque estaba bien crecido ahí. Allá está él, miren. ¿Qué tal? Bien, miren, aquí estamos. Vaya, ¿aquí venimos a traerlo? Aquí, ¿no? Ya, hoy sí, hoy sí se llegó el día. Vaya, hoy sí se llegó el día, miren. Hoy sí. Ahí está ella. Ahí está ella. Vaya, no sé si... Pues hay que ver a ella si está de aquí. Hay que vamos a ir allá arriba. ¿A traerlo venimos? Vale. Hoy sí nos vamos para el invierno. No, hoy sí se llegó el día esperado. ¿Sí? Ah, pues bien. Vaya a decirle a ella. ¿A traerlo venimos? Dígale por qué. Ya, pues se llegó el día que vamos a completar esta misión, amigos. Allá está al fondo doña Gertrudis. Y el perrito, hasta ellos están felices, miren. Sí. Hoy no vino Mario para que los cargue. Allá anda Brian. Bien alegres. Miren, aquí hay vacas. A cada vez me... Me quise acercar y todas huyendo de mí. Bueno, amigos, aquí vamos a esperar un ratito que ellos se alisten y vamos a salir para allá, verdad, para allá. Pues hacerles ahí la entrega de la casita, ellos no saben, amigos, que ya tiene luz instalada la casa. Así de que ya vamos a ver qué les parece, verdad, y las sorpresas. Ellos han vivido casi cinco años acá sin luz. Con puras candelas, pues se han mantenido ahí, verdad, pero sí ha de ser feo eso, no tener luz. Algo muy necesario, verdad, pero ya llegó el día que vamos a culminar acá lo que es esta misión. Miren, gente, por bajar este mango ahí del palo me paré una gran cosa que había ahí de vaca. Qué barbaridad, aquí ando limpiándome el zapato. Es que, ¿dónde va a acabar? Qué barbaridad, todo por el manguito. Es que está lleno todo aquí. Me voy a parar, mira, es que me acaba de parar yo. Mira, pues, está lleno. Está lleno, buenas. Váyanos, vamos. Vámonos, pues, vámonos. Los perritos después los... Después se los llevan. Después se los lleva. Sí, 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 sí. Bueno. Váyanos, mi gente, aquí venimos ya con los abuelos. Dice don Alfonso que no ha ido a ver la casa. No, no hemos ido a ver, no la vimos. Dice hasta ahorita que vamos llegando ahí a la casita. Ah, pues, sí. Digo a ella que está, hay que esperar la orden que leía a los dioses. Es que yo les dije que hasta que los viniéramos a traer, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Y nosotros les digo yo, aquí. Hay que esperar la orden que ella va a dar porque tenemos que ir a ver la casita. Ya vamos a ver si les gusta. Ajá, sí, sí. Acá es preciosa la casita, mire. Ha quedado bonita. ¿Ya la vio? Sí, mire. Chula, chula, chula para la casita. Es más, pues, libre. Todo lo de eso es un gran regalo. ¿Les gusta el color? Sí, está bonito. No, el color está, pero preciosamente. Es más, no, ni hasta las que sí. Vaya, ahorita les vamos a entregar las llaves. Yo las ando abajo. Yolanda. ¿Cuál es? Vaya, ahorita ya vamos a ponerlos a que entren ahí, amigos. Pero antes voy a mencionarles la lista antes de entrar. Vaya. Ahorita solo medio, deja así. Ya vamos a abrir, Brian. Sí, sí. Vamos a mencionarle la lista, Brian. Sí. Brian, ¿vos andás? Sí. Vaya, por aquí, pónganse. Aquí, aquí. Ajá, vamos a escuchar aquí los nombres. Antes de entrar, ¿verdad? A su nueva vivienda. Les voy a mencionar gracias a quienes pudimos hacer todo este proyecto. Sí, entiendo. Bye. Este, les voy a mencionar la lista. Son varios. Son como, creo que como 40, por ahí así. Entonces, cuando yo finalice, ya ustedes pueden enviarles saludos. Ajá, pero ahorita voy a, voy a mencionar los de corrido. Va. Va, entonces, el proyecto acá del nuevo hogar de don Alfonso y doña Jertrudis ha sido, gracias, el pastor Ángel Quiñones, Ana Hernández, José Centeno, Dora Asencio, Hermelinda Majano y José Majano, Flora Díaz, Sandra y Andrés Macano, Hulda Tadeo, Lidia Ramazotti y Ramón García, Reina Flores, Vilma Vega, Julieta Santa María, Alejandra González, Silvia Mancía, Luisa Portillo, Dinora Banegas. Gracias también a Sonia Marisol, María Santos, Esther Hernández, José Manuel, Patrocinia Romero. Gracias a Eva, Dora Estrada, Sonia Toribio, Zaira Hernández, Sonia Martínez, Zulma Martínez, Basilio Arriola, Wilfredo y Lupita, Élida Enríquez, Jacqueline Hill, Pati Alarcón. Gracias también a Graviel Guevara, Erick Reyes, Esmeralda Torres, Irma Domínguez, José Luis y Elisa Sánchez, Ramiro y Marixa Ibarra, Kenny Santos, Sandra Portillo, Ana Guardado. Gracias también a Carmen Mancía, Israel Peña, María Rosales, Ovidio Enrique Lobo, William Portillo y Marixa Rivas. Ahí ya tenemos, ¿verdad? Es una lista grande. Todos ellos son las personas que se unieron, ¿verdad? Para apoyarlos a ustedes en este proyecto. Entonces, ahorita, pues, todas esas personas que han mencionado a mí, les doy, pues, la buena, de mi parte, vale, les doy el agradecimiento, les doy el agradecimiento a ellos, pa, por todo lo que han hecho de aportar ese granito de arena, les puedo decir así, va. Y entonces yo, de mi parte, les digo yo que Dios me los cuide, me los proteja por los lugares donde ellos están, va, para, también para que ellos trabajen, va, y ganen su pan de cada día por esos lugares, porque eso es lo que uno va viendo, va, que, y también pidiéndole a Dios, va, a ellos que los mantengan en el ensadito para que ellos puedan trabajar y ganar sus alimentos por ahí. Yo eso, eso sí, les agradezco bastante. Todas las personas que usted ha mencionado, les doy agradecimiento, porque por ellos, está esta, esta casita tan preciosa, ¿sí? Porque está bonita la casita, y yo, y si no hubieran sido ellos, y Dios, no hubiera tenido este pecho yo, porque yo ya sabía, yo como no, yo, claro, me estaba sentía afligido, sin ni, sin ni, sin ni, como poder hacerle, o sea, mi tecito por mi casita. Y yo lo veo que está preciosamente la casita, va, y por eso yo les digo, yo les doy este saludo a esas buenas personas que me mencionó usted, que hace poquito ha mencionado, y yo les doy gracias a Dios, y les doy agradecimiento también, porque yo ya les digo, yo me siento contento, Y yo, en mi corazón no me cabe, pues, para decirles a esas buenas personas que, que han donado ese gran premio, y, así es, esas son mis palabras, tal vez. ¿Cómo se siente? Está bonita. Yo también, pues. Le doy gracias primero. Adiós. Y después la buena persona. Que estaba diciendo, no. Que no teníamos como. Para hacer la casita. Pero primero Dios. Y después las personas. Y yo a ustedes. Tenemos este techo bonito. Le doy gracias a Dios. Y a ellos. Que no tenemos como pagarles. Todo lo que han hecho por nosotros. Porque le decía yo a él. No tenemos como. Le decía yo para hacer la casita. Y me decía él. Hasta un día Dios para proveerme. Y decía. Sí, le decía yo. Le doy gracias a esas personas. Que usted mencionó. Y Dios que los cuide. Que los guarde. Que están trabajando. Y cuando van a su trabajo. Que los cuide. Que no le pueda pasar nada. Y esto es mi palabra. Va, están contentos. Que me alegra. Yo me siento contento. Y Dios me siento contento. Y Dios me siento contento. Y Dios me siento contento. Porque yo también le doy agradecimiento. También. Todos los que han trabajado. Y la también le doy gracias. También con ese gran regalo. Que adentro está la cocinita. También es otro regalo. Es tan precioso. De parte de Dios. Para que ellos también. Yo les agradezco bastante. Y les doy también el agradecimiento. Y les pido también de las oraciones. Que me los cuide. Me los proteja. En lugares tal vez donde ellos van a hacer un poco. De su trabajito. Y también otro que sí le agradezco bastante. También a los Oscars. Los muchachos que vinieron a trabajar. También que trabajaron aquí. Sí. Y todo eso. Yo le agradezco bastante. Como le repito. Mi corazón. Que yo. Mi corazón ahorita. No siento que no me cabe. Pues sí. Pues de contento. De ver. Sí. La casita. Que como. Yo nunca esperaba. Estas grandes bendiciones de Dios. No. No la esperaba. Y mire que. Vienen más sorpresas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahorita se la voy a mostrar. Si gusta pasamos. Ah, va. Está bien. Para que vean cómo quedó por dentro. Pasen. Sí, vamos. Que hay algo que les quiero mostrar ahí. Gracias. Pasen adelante. Qué gracias. Miren. Qué preciosa. Miren. Miren. Qué linda. Miren. No, qué bonita. Miren. No, tiene. Qué bonita. Sí, la casita. Está bonita la casita. ¿Ya vieron los colores, va? Sí. Qué color tan lindo. No, Dios. ¿Ya se fijaron en algo? Ajá. Mire. Qué bonito. Mire. Mire. Mire, qué precioso. Mire. Ya tiene luz. Ahí está. Tiene los cuatro espacios acá, mire. Ay, mire. Se esperaban eso. Eso no esperábamos nosotros, mire. Mire, eso no lo esperábamos, mire. Como le digo yo que eso ha sido un gran regalo. Ah, yo les dije, espera. Sí. Como dice ella, pues, ahí, y sus palabras que ella dijo, que ella no tiene cómo pagarles, va. Sí. Pero a Dios ni a ustedes, porque pues sí, es un gran regalo. Sí, no. Porque todas las noches que oramos, va a todas las personas, a ustedes, todos. Entonces, ponemos las manos de Dios y los cuide donde hablan. Yo a mí le digo a ella, mire, le digo, como ella me decía, como ella se estaba expresando allí, va. Este, le digo, ¿cómo vamos de la cajita? Algún día va a fluir, Dios le decía. Yo, así, esa sí, sí, me salía esas palabras a mí. Cada día va a fluir, Dios le decía. Pero mire, bien bonita, coloreada. Sí, está bonita. Está bonita. Vale, aquí los voy a ubicar los espacios, ¿verdad? Aquí, ya les había mencionado que es el cuarto. Sí, sí. El cuarto de los dos, ahí ya tiene ya su luz. Sí. Aquí, si quieren conectar ventilador, miren. De aquí también se prende aquel foco de la sala y el del cuarto. Aquí está. Tiene el toma. Y ese espacio donde está atrás, el suyo, ese es como para sala. Sala. Y ahí tiene su foquito también, mire. Ajá, y tiene acá un toma, mire. Si quiere conectar el teléfono. Ahí está, de veras, pues. Ajá. Ahí está, de veras, mire. Ahí está, mire. Miren, ya, yo como le digo, yo no tengo, yo no esperaba esto, mire. Sí. Es que fue como que un gran premio que Dios me ha dado. No, y como le digo, faltan más sorpresas. Ojalá, y ojalá, y me da misterio. Ojalá, y le digo yo a ella. Y me le digo yo a ella, vaya o no. Cuando yo andaba aquí, a usted, me yo cuando. Sí, con unos palitos estaba. Sí, le estoy legando la tierra. Usted solo, ah. Sí, le decía, ay, que la tía ahorita no. Le decía, yo lo voy a regar para que quede bonito. Pero mire todo lo que Dios tenía preparado para usted. Mire, que no sabía, no, mire. Y aquí un, ese ha sido precioso. Ya era un plan de Dios. Es un plan de Dios. Ajá, que la bendición llegara a ustedes. Sí, pero yo le, como le repito, Iñazol, yo le agradezco a usted también, Iñazol, y don Miguel también, porque también aquí estuvo. Y también los trabajadores de don Oscar, y los hijos del Hierro también, yo le agradezco bastante. Que Dios me los cuide a él, donde trabaja don Oscar, porque, sí, porque aquí se ha visto la bendición de Dios, sí. Bien bonito. Y yo les agradezco también, esas personas también, las voy a llevar en oración también, Iñazol, y eso. Y creo que esas personas que lo han donado, es decir, el reglamento de arena. Mire, que ellos están contentos al ver acá todo lo que se ha hecho. Este espacio, mire, les va a servir para poner un comedorcito. Ah, sí. Cabal está, mire, ya tienen el espacio de la cocina. Sí, ya está, está la cocinita ya. O sea, no revuelto, ya todo. No, 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 aquí está bonito. Ajá, por eso se les dejaron como los colores. Si se fijan, la cocina tiene un color. Ajá, aquí el comedor tiene otro colorcito. De aquí para allá ya empieza la sala. Y allá tienen el cuarto. Ahí está el cuartito. Y allá afuera, pues, tienen un corredor bastante amplio. Tienen ahí la pilita. Sí, que esa en otro día vamos a venir a ayudarle a llenar la pila. A llenar la pila también. Sí. Van a venir ahí los muchachos a ayudarme a llenarla. Sí. Avizan para estar. Sí. Porque como le digo yo a él, vaya a tener unas michitas, le digo, ya vamos a empezar a jalar. Pero nosotros supuestamente no nos lo vamos a venir por ahorita. Ajá. Porque como él ya tiene la tierrita donde va a hacer la milpita. Ajá. Sí, van a ser milpita, dice. Está bueno. Van a ver elotes. Van a ver elotillos. Yo vine a ver uno cuando algo me quita el agua por aquí y lleva tu puño elote. Vaya. Ajá, tamal y todo eso. Bueno, al otro lado es en Tlaxcala. No, así es bueno eso. Vaya aquí, mire. ¿Estás contento? Estoy contento. Yo soy el que es una caminata. Sí. No, aquí van, mire, bien alegres los colores. Sí. No van a sentir tristes. No. Y pues aquí estos tomas, mire, son. Ah, está bueno. Son de la, de uno de la cocina, otro de aquí de la sala y el otro del corredor. Ah. Y tiene también un toma ahí, mire. Ah, está bien. Ajá. Y aquí. ¿Y esta cosa para apagar? Aquí, mire, solo le mueve esto. Se apaga todo. Ajá. Esto. Ajá. Y ahí aquí, ya puede volver a encender todo automáticamente. Ajá. Cuando no ocupen así, en las noches pueden apagarlo. Sí. Ajá. Pero ahí tienen. Fíjese bien usted allí. Sí, solo una palanquita es nomás. Ajá. Un ratito. Sí, ¿verdad? Un ratito. Más que todo en las noches que se ocupa más. De la noche que se ocupa más. Gracias a cada uno de ustedes que compartieron, pues, ese granito de arena para hacer realidad esta petición, verdad, que tenían acá los abuelos. También gracias a todos los que estuvieron ahí, pues, siempre pendientes de cada uno de los videos que estuvimos ahí compartiendo, verdad, esta serie. Estamos casi por finalizar porque todavía falta. Todavía falta. Todavía falta. Ustedes no saben, va, pero. No, sí, estoy bien. No, 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 no. Pues, no llega hasta acá lo que nuestros amigos quieren compartir con ustedes. Faltan más sorpresas. Más sorpresas, va. Ajá. Así es de que estén pendientes porque de repente vamos a llegar ahí a traerlos y los vamos a. Vale, también. Vale. Vamos a traer aquí nuevamente. Ajá. Este, con más seguridad, pienso que mañana vendríamos. Mañana vamos a llegar por ahí. En la mañana. En la mañana. Ahí van a estar. Sí, porque en la tarde. Salen, va. Ajá. No, en la mañana. Y aquí, pues, tenemos este avance aquí que, gracias a Alfredo, que apoyó ahí con la cocinita y el tambo, verdad. Ya ellos ya tienen ahí para preparar la comidita. Y aquí, pues, ya está, amigos. Todo bien bonito. A ellos les ha gustado, verdad, cómo ha quedado todo acá. Pues, de mi parte, invitarlos a que sigan pendientes porque se viene mucho más aquí para los abuelos. Ellos todavía no lo saben, verdad, pero ya en el próximo video ustedes van a poder ver todo lo demás que nuestros amigos, pues, gracias al apoyo de ellos, vamos a poderles traer más bendición aquí a los abuelos. Así es de que esto ha sido todo por este día. Sigan pendientes que nos vamos a ver hasta el próximo video. Ahí está la pila, mire. Esta le vamos a ayudar a llenarla. Ah, sí, está bonita. Ajá. Estamos todavía pendientes de pintarla por dentro. Pero, como vamos a estar unos días aquí, que le vamos a hacer el techo al cuñado suyo. Entonces, vamos a estar aquí cerca en todo eso. Vamos a pintar aquí la pila. Mientras no la pintemos de ahí, no la podemos llenar. Ajá. Vaya, aquí le voy a entregar la llave. Ah, vaya, pues, vaya. Yo me llevo una, porque como vamos a venir mañana, por otras cositas, entonces ya cuando finalicemos todo completo, yo le voy a entregar esta otra, porque son dos. Ajá. No quiero arruinar la pintura. Pero, aquí se mantiene bien fresquito. Es fresquito, bien fresquito. Más que el río, ¿ah? Sí, más que el río. Oye, está más crecidito el río. Yo ya va más agüita, porque como era arriba de los cerros, ya baja la agüita. Ajá. No, no se han ubicado mal, porque... No, hombre, sí, eso. Para ir a lavar, ahí nomás. Ahí nomásito está el río. Ahí va a lavar usted, va? Sí, ahí va a lavar. Sí, cuando vivíamos ahí abajo, allá bajábamos. Y que nosotros vivimos allá, miren, entonces allá los movió la señora, pero así los ubicó. Porque ya teníamos más de 50 años de vivir aquí. Pero ya aquí en algo propio. No, aquí sí, porque ya tiene la escritura de ella, ya tiene el río. Y aquí los... Y ese pedacito, ese sí, no? Sí, ya, ya es esa zona verde. Y ahí es el fruto, ya es parte del río. Ajá. Pero esa es una gran bendición, tener un río cerca. Sí, sí, sí. Ajá, porque ya le digo. Un hombre. Un hombre. Solo meter ahí a la poza. Y con la pocita. Es que hay una pocita ahí cerca. Ahí con todo y ropa. Con todo y ropa. Ahí es que ahí están los ríos. Ahí se siembran unos mangos. Sí, ahí eso es lo que le digo yo. Sí, sí. Para la hombrita. Ajá. Y es bueno, la fruta del manguito también. Ay, ¿qué podemos hacer? No, hombre, aquí enfrente también ellos van a sembrar plantitas. Ahí tienen aria. Ahí se duro, van a palitos. Sí. Esos crecen rápido, van. Sí, van a ser ligero. Ahí vamos a estarlos viniendo a visitar. Con el tiempo vamos a ver ahí cómo siembran plantitas y todo. Los vienen a visitar. Aquí vamos a estar, ya sabes. Está la casita, que es tan bonita, tan preciosa. Que quedó la casita. Sí. Yo me contento, pues. No se imaginaba usted algo. Yo me imaginaba tener una casita así. Es que él, mire, con esos palitos, creo que ahí, ¿verdad? Allí están esos palitos. Todavía están ahí con los que iba a ser la casa. Yo tenía la pensada de ser levantando a champitas y todo. Pero no. Mire la bendición de Dios, mire. Es que grande la bendición de Dios. No, ella está grande y quedó grandecita. Sí, quedó bonita, quedó grandecita la casa. Sí, bien bonita. Sí, bonita está. Y es única, mire, porque esos colores no hay. No hay, sí. No hay esos colores. Va a ser única aquí la casita. Va, entonces nosotros nos vamos a retirar, pero vamos a regresar el día de mañana. Sí, sí. Los vamos a ir a traer allá y ya están pendientes en la mañana. Bye, bye, está bueno. Bye. Entonces, vamos. Vamos a regresar mañana. Bye, mi gente. Aquí venimos. Ya pasamos trayendo ahí los abuelitos. Solo que les dije que me esperaran un ratito ahí donde dejamos el carro, ¿verdad? Porque tenemos que poner esto en las camas y por ahí este trajimos otra mesa. Es aquí. Ahí va a ir. Para que pongan cosas calientes. Bye. Bye, hoy sí. Ya estamos listos. Brian se quedó allá adentro porque él les va a abrir. Entonces, les voy a ir a hablar a ellos para que vengan. Escondidos los tengo allá. Allá viene riéndose él. Hoy sí. Ay, no. Bueno, vamos a ver. A ver qué piensan ellos. Vamos a ver si les gusta lo que... Otra vez la casita. Otra vez. No, pero hoy no es la casa. No, hoy no. Hoy no. Hoy es otra cosa. Está bonito. Está bonito. No. Todavía no les he enseñado. Vaya. El perrito les va a abrir. Miren. Ahí está enfrente. Vaya. Si gustan, pasen porque les voy a mostrar lo que está ahí para ustedes. Abrir, Brian. Vaya, miren. 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 Miren, qué bonito, miren. Qué bendición de Dios, miren. Ya vieron todo lo que hay, ¿verdad? Miren. Está bonito. Así va a ser citado, hombre. Está bonito. Vaya a sentarse allá. Vaya a probar el sillón. Tienen ahí su sala. Miren qué bonito. Qué bonito. Miren. Miren. Miren, qué precioso. Si no me quita, aquí ya duerme. Se va a dormir. No vamos a necesitar cama. Como decía mi tío. Si lo saca ella, mira aquí, se puede quedar. Sí, aquí me saca puro paletado. Aquí se queda. Aquí me quedo. Bien bonito. No se me va a querer aventar de la cama y al fungón. Miren, esto ha sido una preciosa. No, miren. Está el mirado, dice. Bien bonito les quedó. Se recuerda que yo les dije que aquí era para sala. Ahí tienen el espacio, miren. Si traen visitas, igual aquí hay más sillas. Ustedes dijeron que no tenían sillas. Pues mira, aquí hay cuatro. Aquí está una. Y ahí están las otras tres. Aquí están las sillitas. Miren, no sé si quieren probar el comedor. Vayan a sentarse ahí para acá. Miren qué bonito. Comedorcito. Ahí está. Miren, miren, bien chulo. Bien bonito. Aquí ojo lo se hace más para acá la mesa. Miren. Pura madera, miren. Bien grueso, bien fino. Bien bonito, miren. Está bonito, miren. Y esto está aquí. Está chula. Ahí está. Justamente como les había mencionado, que aquí era área de comedor. Sí, así es. Ahí está. Sí, así es. Va y le voy a mostrar lo que hay acá también. Sí, aquí está también. Mira. Ajá. Aquí tiene un... Un este... Sí, ajá. Para guardar los trastes. Para guardar los trastes. Mira, mira. Aquí está otro también, miren. Y está una mesa. Y hay otra mesa. Ajá. Y de este lado, pues, hay un basurero ahí, miren. Cuando cocine, por ahí puede colocar la basura. Está este otro cosito para que ponga cositas así de cuando vaya a cocinar, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pues, ahí está. Sí, gracias a Dios. ¿Se imaginaban eso ustedes? Sí, miren. Yo decía yo, ella, miren, dijo. Algo puede ser bueno. Puede ser algo. Puede llegar allí a esa cajita. Algo bueno, le decía yo. Por eso, ella dice que lo esperemos. Sí. Sí. Y yo, vaya. Hay que estar esperando. Pues, toda esta bendición era lo que querían compartir nuestros amigos con ustedes. Vamos a ir ahí al lado del cuarto. Vaya a abrir el cuarto. Vamos a ver qué hay ahí. Mira. Hasta el cuarto, miren. Hasta el cuarto, miren. Sí. ¿Cuál van a agarrar? ¿Una cada uno es? Una cada uno es. Una cada uno. Va, ¿cuál van a agarrar? ¿Cabal así como están, va? Sí. La mira iguales. La mira iguales, dice. Sí. Cabalito, miren, les quedaron las dos camitas acá. Y aquí tienen un roperito cada uno. Tienen también para colocar ropita. Sí, ropita. Uno cada uno. Uno cada uno de veros. Y aquí hay un ventilador. Quieren poner en la noche. Quieren poner en la noche con los calores. Y siempre les quedó así amplio aquí, miren. Quiero bonito. Sí. Bien bonito. Quiero bonito. Quiero bonito. Está chulo. Bien adecuados los espacios para los... Sí. Sí. Quiero adecuado, sí. Cierto. Ahí está. Así es de que de allá prácticamente no van a traer mayor cosa. No, 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 es todo lo que sugiero, culonero. La camita que hay a la prisila para los niños en la guardia. Oh. ¿Cuál camita? Sí. Ay, qué rico. Pero una camita que está bien viejita. Sí, esa es la camita. La que tenían ahí. Bye. Sí, está bonita. Pues ahí está. Vamos a venir para acá para platicar. Pueden sentarse ahí en los sillones. En los sillones. Vaya. Miren, aquí está. No sé qué les ha parecido los regalos. Sí, está bien precioso. No, yo de mi parte. Nosotros nos imaginábamos. No, nos imaginábamos. Pero yo de mi parte, así, como le dije, yo, bueno, le agradezco bastante, sí, por todo lo que son grandísimos, grandes regalos que nos han mandado. Sí, todos estos regalos es de la misma donación de la casa. Nuestros amigos que apoyaron para la casa. Ahí incluye los paneles solares que se colocaron, todo en la instalación de luz, manos de obra, todo, ¿verdad? La pila, todito. Todito, sí. Pues yo, como le dijo, yo, de mi parte, pues les agradezco bastante, buenas personas que han donado estas cositas así, porque no es fácil, porque estas cositas no crea que. Que valen unos 10 dólares. Es un regalo precioso los que los han donado, les dan buenas perdonas. Y yo les agradezco bastante, porque como estamos hablando, yo les agradezco bastante, porque en verdad, este, ha sido un regalo, un regalo precioso. Y yo les digo, les doy gracias, pues todavía hasta aquí, y este día, y les brindo las gracias de Dios también, y que me los cuide a cada uno. ¿Están contentos? No, no, estamos contentos. Sí. Contentísimos, que yo ya les digo, que yo me siento contento. ¿Está contento? Sí, ha sido un regalo de Dios, esto no lo esperaba yo, no lo esperaba, porque ya les digo, mire, quería hacer mis únicas bichitas, pero no sabía cómo. No, de hecho, ustedes tenían pensado traer las cositas que, bueno, casi que no tienen mayor cosa allá, verdad, usted mencionó de que iban a, a lo mejor, este, a borrar algunos centavos ahí para traer algo acá. Sí, para acá. Ajá, pero mire, aquí Diosito ya se adelantó. Ya, 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 pues como les digo yo a ella, hoy vamos a decirles a ellos allí y que salgan en el video rindiendo las gracias a las buenas personas que han tenido de buen corazón y que Dios me los bendiga por esos lugares donde ellos se encuentran. Y como también les repito a don Oscar, los hijos de él, este muchacho con sus compañeros de vida que también que donó las cositas. Alfredo Larín con Judy Vargas, ajá, ellos donaron la, la cocina. Sí, también le agradezco bastante, muchísimo le agradezco, sí, y que Dios los cuide y los proteja por esos lugares donde él se va a encontrar, porque como él también dice que sale también, va. Sí, anda grabando videos, sí. Y Dios que me los cuide por esos lugares, él y su compañerita. Pues aquí ha habido un gran equipo, verdad, detrás de todo este trabajo, pues, todo, verdad, principalmente Dios, las personas que apoyan, verdad, con su bendición, y de ahí este, el resto que hemos mandado acá. Sí. 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 Bien bonito, aquí ya están bien equipados ya. Están bien equipados. Yo de mi parte, va, y como le repito, le doy gracias a usted también, que usted pueda, puede, 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 podemos ser que usted pueda, en el estado, este gran regalo que tiene, sí, porque usted y yo, Miguel también, de Dios los cuide y los proteja, también a él para, en su historia. Y mire que, vienen más sorpresas todavía. Todavía, todavía. Todavía. Todavía viene más. Y le da risa a él. Imaginen que la bendición de Dios, cuando él quiere que algo suceda y la bendición llegue a un hogar. Sí. Yo sí le digo yo a él, mire como nosotros allá, en aquel rancho, vivimos, le digo, así que, así que rancho, va, porque estamos subidos en mi casa. Le digo yo, en la noche, oremos al Señor, oremos, 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 oremos en oraciones. Va, y si lo han hecho, esas oraciones han, las ha escuchado Dios, han valido mucho. Le digo yo a él, no hay que orar, le digo, mire como dicen ahí en la iglesia, no hay que orar solo por uno, no hay que orar por todo, el rancho, digo yo, pongamos acá en las manos de Dios, a todo, a toda esa persona en la que ha puesto ese granito de arena para nosotros. Los de allá, le digo yo, la niña Sol, le digo yo, don Miguel, todos los que pusieron mano de obra, y los muchachos que nos regalaron la cocina, le digo, todos, le digo, y vemos las oraciones, que los cuartes, Diosito, de todas las cosas que se oye, le digo, que vienen las enfermedades, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Solo Dios sabe la lucha que tiene cada quien, ¿verdad? Porque imagínense nuestros amigos que han compartido ese granito de arena, ¿verdad? Yo sé que cada quien tiene sus propias luchas en su vida, y solo él sabe cómo ellos luchan allá por conseguir trabajo, todo lo que hacen, ¿verdad? Y a pesar de eso, compartirlo, Dios va a ser el que le va a proveer más a ellos. Igualmente ustedes, solo Dios sabe las luchas que ustedes han tenido, ¿verdad? Sí, porque yo así le digo... Las necesidades que han pasado... Pasan tranquilos ustedes. Se me sobrecalentó el teléfono anterior, pero aquí Brian me prestó el de él. Pues estábamos ahí siempre comentando, ¿verdad? Que ellos están contentos, dice, de todo esto, la bendición que ustedes han compartido con ellos. Y pues les estaba mencionando de que esto todavía no llega hasta acá, ¿verdad? Hay mucho más que nuestros amigos quieren compartir con ustedes. Nosotros vamos a regresar mañana. Ah, bien. Ajá. Vamos a procurar venir un poco más temprano que hoy, ¿verdad? Porque hoy sí, por andar haciendo todas las vueltas, nos agarra un poco la tarde. Ajá. Pero vamos a ir a traerlos mañana ya. Otra vez. En la mañana. Yo les voy a llamar así como ahora. Ajá. Y los vamos a ir a traer. Así es de que, como les mencioné, la misma lista que les mencioné ayer, ¿verdad? De todos nuestros amigos que apoyaron para la casa son los mismos que han apoyado para todos los muebles y para lo que se viene también. Que no les puedo decir, pero hasta mañana van a saber. Sí. Así es de que unas últimas palabras que quieran decirle a nuestros amigos, por acá los van a escuchar. Sí. Sí, como les decía ayer, de que yo estoy muy, muy agradecida primero con Dios y después con todos los besos que han puesto ese granito de arena para nosotros, que Dios que los guarde, que los cuide en su trabajo, la ida a su trabajo y su regreso a su casa. Que me los cuide para que nada les vaya a pasar, que lleguen bien. Y a todos, a todos, a todos, a todos, a usted y a don Miguel, por ser los que removieron todo esto. Y al otro señor, al papá del muchacho aquí, le damos gracias porque ellos también vinieron a poner mano de obra. Y a todos, a todos, a todos, a todos, a todos ustedes por todas estas bendiciones que estamos recibiendo. Ahí tenemos, amigos, las palabras de acá, de los abuelos. Yo sé que ellos, pues, están muy contentos y ya, ya no van a estar con eso de que, ¿cómo voy a hacer, verdad? Como estaban al inicio de que no, no hallaban cómo, cómo iniciar a cabo. Pero ahora, gracias a Dios, aquí ya ellos van a quedar bien equipaditos. Y todavía hace falta más. Que no les voy a decir hasta mañana, van a saber. Hasta mañana, así es de que. Bueno, amigos, esto era lo que les quería compartir por este día. Yo les invito a que sigan pendientes porque aquí falta mucho más que ustedes van a ser testigos. Pero hasta el siguiente video van a poder ver todo, amigos. Así es de que, sigan pendientes que nos vamos a ver hasta el próximo video. Vaya, amigos, ya venimos. Aquí vienen ya ellos. Brian, adentro estás. Sí. Mire quién está ahí. Ah, mira, está. Mira, por dónde está, mira. Ahí se quedó. Ahí vive. Ahí está, mire. Mira, mire, con dónde está. Ay, que ahí está pintando. Brian es. Sí. Sí. Ajá, Brian. Sí, mira, que está pintando. Sí, falta ya. Sí, falta. Ya hoy le va a dejar así todo completo. Ya otro día se va a llenar. Vamos a dejar unos días que se seque bien. Sí, se vaya aburriendo. Sí, poco a poco. Para. Sí, se vaya aburriendo. Porque le vamos a ayudar a llenarlo. Como ahí cerca está el río. Está cerquita, está el río. Sí. Bye. Pasen acá. Ah, vaya. Aquí los voy a ubicar. Voy a encender la luz aquí. Sí. A ver. Pasen. Bye. Gracias. Pueden sentarse ahí en el sillón. Sí, 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 sí. Quiero ver. Hoy vamos a abrir la ventana para que haya más luz. Sí, que hay más alumbrado. Está la cuadrada del día. Vamos a encender este foco. Sí, sí. Va. Sí, sí. Hoy sí. Sí, mira. Ya los tengo listos ahí. Ya están listos. Ya. Ya están listos ya. Sí. Vaya, antes de comenzar a entregarles lo que se viene, mencionarles que, vaya, la donación, ¿verdad? Que viene de parte de los mismos amigos que donaron para la casa, el panel solar de la instalación de la luz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los muebles, la pila, todo, ¿verdad? Todo. Mano de obra para trabajar acá en la casita. Sí, sí. Entonces, al finalizar la entrega, vamos a dar gracias, ¿verdad? Al final vamos a darle gracias a nuestros amigos que apoyaron. Así es de que vamos a ir comenzando con las cositas. Ustedes preparen ahí las manos porque ahí les van a... Mira, ahí tenemos una licuadora que esa, mire, la regaló, viene de parte de la comercial, donde compramos los muebles. Y mira, ahí viene una vajilla. Ahí tenemos esa vajilla que ya ustedes pudieron ver que ahí les trajimos un trastero, ¿verdad? Los vamos a acomodar así bien bonitos para que vean cómo vienen ahí. Vaya, vamos a ver qué más. Vamos a ver que ahí vienen más. Ahí las pueden acomodar. Ahí a la paz. Ya vamos a llenar ese sillón. Vaya, ahí viene una toalla cada uno, mire. Ajá, así, cabal. Para que vayan a bañarse al río. Sí. Para que vayan al tumbo. Vamos a ver qué más. Ah, ellos, déjame hacer. Mira. Es que le da huevitos ahí. Sí. Pero tienen que irlos a buscar usted ahí al río. Sí, no, no. Yo decía que yo voy a buscar primero porque solito no quiere. Le da risa a vos. Ahí vienen más regalitos, mire. Miren, más regalitos. Vamos a ver. Muy precioso. Así, así, así. Vaya. Agárralo. Vienen como toallitas que esos son para la cocina. Ajá. Vienen este, como cucharones ahí para la cocina. Oh, viene también ese juego de tenedores. Cucharas. Cucharas. Como cuchillitos. Ahí viene también el juego de... Ajá. Miami. Sí, mi. Bendición de Dios, Paz. Ajá. Ahí acomódalo. Sí, como. Ya vamos a llenar ese sillón de cosas. Llenar el sillón de cosas. Vaya. Ah, viene... Ajá. Vaya. Esos ahí, ponerlos en el suelo. Mire. Vienen esos que son para lavar trastes. Para lavar trastes, mire. Ajá. Allá vienen más, mire. Vienen más. Ahí está. Traen sus masconcitos también. También, mire. Vaya. Mira, qué precioso. Dale, me pones. Sí. Vaya, ahí a la tarde, ahí a ponérselos. Vienen jabón para lavar ropa, mire. Y vienen varias... Varios paquetitos ahí. Mira, para ir a lavar al río. Ah, viene lejilla también. Ahí, ponérselo. Mira, eso es bien necesario, mire, porque todos los días se ocupa. Sí, todos los días. Ajá. Ah, eso también, mire, ve, todos los días. Ve. Ah, también. Eso también es bien. Eso sí, mire. Ahí está. Vienen varios paquetes ahí. Tiene ahí para varios meses. Tiene ahí para varios meses. Ahí, ponés ahí. Tiene también rinzo. Sí. Ajá, vienen bolsas así grandecitas. Ahí está, mire. Eso sí se ocupa bastante. Sí, se ocupa aquí. Vamos a ver qué más. Ajá. Va, ahí viene más bendición, mire. Vamos a ver. Ponérselos ahí en los pies. Ok. Mire. Miren. Miren. Este es el frijolito. Frijolito. ¿Le gusta el frijol? Sí, el frijolito así molidito es bueno, mire. Eh, ay. Se chupa los dedos. Se chupa los dedos, dice. Sí, ahí como está la cocinita. Ajá. No, y más con la licuadora, mire, si quieren hacer como... Sí, así licuadito. Ajá. Eso es bueno. Sí. Sí, bueno. Vaya, vamos a ver qué más viene. Ajá. Vaya, miren amigos, aquí viene arroz. Miren, arroz, mire. Tiene bastante bendición ahí de arrocito, ¿eh? Qué bendición. ¿Le gusta el arroz? Sí, eso puede. Sí. Un frijolito así, cocinito, así con leche. Eh, sí, con leche. ¿Toman leche? Sí, el café le gusta. Ah, el café le gusta también. El café también es bueno. Vaya, miren. Ahí viene más, mire, mire. Sí, mire. Miren. Ahí encima lo puedes poner, va. Ahí viene lo que es la azúcar. Vienen varias bolsas ahí, miren, es que es algo que también, pues, se ocupa bastante. A ver, ahí viene más bendición, mire, mire. Sí, pues, más bendición. Ahí encima. Ahí viene aceite, mire. Sí, aceite. Viene llena la bolsa de aceite. Sí, viene la bolsa de aceite. Miren, amigos. Qué bonito, va. Muy precipitado. Sí. Toda esta bendición, pues, no sé si ustedes esperaban esto. Sí, no, no lo esperaban, no lo esperaban. No lo esperaban, nada. Todas las cosas. Es decir, ya, mira, yo lo serví o muerto con ella. Es que ayer que están vistiendo esto. Ajá. También así. Y miren que ahorita que viene la temporada de invierno, no van a estar tan preocupados que tienen que ir a conseguir comida. Van a tener para varios meses aquí alimentos. Sí, 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 sí. Y hay comida. Porque han anunciado que vienen tormentas fuertes, temporales fuertes para este año. Entonces, ustedes van a quedar guardaditos, ¿no? Con suficiente alimento. Sí. Y viene más. Sí, es verdad. Vamos a ver. Ahí a él, dáselo. Lo agarra, sí va. Ajá, ahí. Miren. Miren. Qué... Miren, pues, qué... ¿Le gustan las galletas? Ah, son buenas las galletas. Viene pancito ahí también para que coman con café. Con cabecito. Ajá. Miren. Porque es una bendición. Miren, qué bendición. Miren, qué bendición que dio. Mucho ya le digo yo a ella. No, pero es una bendición que dio. Sí. Sí. Es una bendición que dio. Viene bastante. Sí, es bastante. Pues, yo sé que nuestra gente, ¿verdad? Que ha apoyado acá a los abuelos. Ellos están felices. Ellos lo van a ver acá en el video a ustedes. Ajá. Viene más. Vamos a llenarles aquí la sala de bendición. O ya no van a poder salir de ahí. No, ya no. Aquí vamos a pedir con los lados. Ah, pero van a tener comida. Aquí nomás vamos a comer. Y nos vamos a tomar el rallero. Aquí nomás nos vamos a comer, dice. Pero está fácil. Solo agarra ahí, miren. Solo agarra ahí, miren. A despertarlo, no se agarra. Vamos a buscar a dormir. Está bueno. Y miren que falta más, va. Sí. Va. Ahí viene más, miren. Le voy a acomodar esto aquí. ¿Dónde lo...? Ya ni cabe, ya. Ah, ahí. Vaya, miren. Aquí vienen un paquete ahí de juguitos. Toda esta cajita. Y todo acá es leche. Miren, no sé si a ustedes les gusta la leche. Vienen varias bolsas de estas. Vienen de estas también. Miren, aquí vienen bastantes ahí paquetes. Aquí hay más bolsas, miren. Y aquí casi no se ven, pero vienen bastantes. Bolsitas de estas para hacer sopitas. Sopas Maggi. Vienen de Chipilín. Y vienen también acá. Vienen aquí bastantes. Abajo vienen todas, pero sí. Venían bastantes ahí. Prácticamente, pues, lo necesario, lo que más consume uno a diario, ¿verdad? Tienen acá ellos. Bien bonito. Ah, falta más. Vaya, Alfonso. Ahí está. Uy, sí. Miren. Vamos a ver qué viene acá. Oh, aquí vienen cereales. Es que eso pueden comer con lechita. Vienen bastantes acá. Voy a sacar para que vean. O viene de esta también más seca, miren. Para hacer tortillas. Y toda esta parte de acá son espaguetis y salsitas naturas. Todo, todo, todo. Viene lleno aquí de espaguetis hasta abajo. Ahí está. No sé si comen espaguetis ustedes. Bien. Sí, también. Sí, nos comemos. Viene algo bien bueno ahí, mire, ve también. Sí, va que sí. Algo que me imagino que les gusta a ustedes. Ah, sí. Eso dáselo ahí en los brazos de él. Mira. Sí, qué delicioso. Ahí, él hace. Vaya. Es cafecito. Mira qué olor hecha. Sí. Mira qué olor hecha. Mira, te ganas de tomarnos mi taza. Sí, toda esa pana es café. Sí, todo. Todito. Casi todo es de este molido, ¿verdad? Que a ustedes les gusta bastante. Y vienen unas opciones acá de sobrecito. Sí, cabal. Pero toda la pana trae café. Que eso no debe faltar. Todos los días consume uno cafecito. Oh, ahí vienen las panas. Todas las panas tienen sus tapaderas. Ah, sí. Ahí dáselas a él. Sí, ya son tapaderas. Ah, son ocho panas por todo. Son ocho, mil por todo, mire. Miren cómo estamos aquí bien adornados, mire. Bien adornados. Bien adornaditos estamos aquí. Sí. Y ya de una vez, mire, si las guardan las tapas. Sí, mire. Ya les quedan ya protegidas. Vamos a ir adordelándolas para que quede bien tapadita. Ajá. Ah, y falta algo que no se nos iba a quedar atrás. Dale la bolsa a él. Tal vez ve ahí qué es la bolsa. Sí, es que no nos podíamos olvidar también de ellos. Mire. Mírenme. Ah, mire, qué bonito, mire. ¿Qué es? Este es el cacao. ¿El cacao? ¿Qué es el que es? Qué bonito. ¿No sabe qué es? Es dulce. No. No se ve a comer eso. Mire, es para, va, ustedes, no solamente son ustedes dos. Ajá. ¿Para quién es? Este es comida para los perros. Sí. No, yo, entonces. Dulce, díendo, va. ¿No se ve a comer eso? No, yo no voy a comer los perros dulces. Sí, ustedes son cuatro. Ustedes dos y los dos perritos. No, y aquí vienen bastantes. Aquí vienen bastantes. Aquí vienen varias. Ya, y en la bolsita, mire ya. Mira, ellos como todavía no se los van a traer, pero ya mis amigos ya vieron los perritos que tienen ellos. Son dos que siempre salen ahí a encontrarme. Sí, salen, sí. Ahí está todo, amigos. Pues miren, no sé qué les ha parecido toda esta bendición que han recibido. No, mire, yo me parece bien, bien bonito esta bendición, porque ya les digo, yo no esperaba esta bendición, pero ya les digo, por parte de Dios, y estos, todos los que han donado a buenas personas, les digo yo que, primero Dios, que Dios me los cuide, me los proteja donde ellos están trabajando, porque, verdad, porque si no es Dios, nosotros no tuvimos vida un día. Entonces, yo, de mi parte, les doy agradecimiento que estas buenas personas se han propuesto por nosotros, y yo me siento alegre, y como les dije aquel día, mi corazón no alcanza, me siento así, mi corazón de alegría, pues de contento, de recibir estas cosas tan preciosas que los han donado esas buenas personas de esos lugares. Y yo, por eso, les doy gracias a Dios, que trabajen los pobrecitos, y que, y que no les falte el pan de cada día, es por los lugares donde ellos están trabajando. Así, 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 así. Y van todos ellos, los que pusieron un granito de arena, todos para nosotros, los llevamos en oración, que Dios los guarde, que los cuide en ese lugar por ahí, donde ellos se encuentran trabajando, que viven, que los cuide de, de esta cosa que se oye por el radio, que vienen estas enfermedades, que Dios que los guarde a ellos, que los cuide, porque, y solo Dios es el único con nosotros, y yo pues les doy las gracias, una y mil veces, que, gracias por todo lo que han hecho con nosotros, porque nosotros no teníamos como para, ni comprar una sillita, ni más para comprar un juego. Pero mire, ya era plan de Dios esto. Eso era el plan de Dios, y yo, yo como les digo, mire, yo, yo, como les digo, doña Sol, que, yo, pues, como les digo, no me puedo, no me, sé, no me puedo, este, expresar como yo, hoy me siento tan contento, alegre, y, pues, también yo les doy gracias a Dios, a esas buenas personas, otra vez, siempre, va, porque, si no habían sido ellos, no tuvieron todas estas cositas, así, si no habían sido ellos. Y, y también usted, yo, de su parte, le doy gracias a Dios, gracias, le doy también, mil gracias, a usted y a don Miguel, porque se propusieron, por serme de este pechito, porque yo me encontraba, me encontraba, bien abrigido, por qué le voy a decir, me sentía abrigido, porque no tenía nada, no tenía, pero, solamente a los palitos que usted veía, cuando nomás, cuando nomás llegaron a este lugarcito, y todos los palitos, y esos eran los únicos. A tiempo venimos, entonces, que tenía la intención de hacer la champita. Y también le mando un saludo a un Oscar también, y a sus hijos, que ellos también trabajaron aquí, hicieron esta obra aquí, de esta casita. Sí. También los, no, y a mí se me olvida el nombre de ellos, que los muestra. A Alfredo y Judith, ajá. A Alfredo. Que le donaron la cocinita y al tambo. Sí, sí. A ellos, Dios, que los guarde, ahora es donde andan. Sí, yo también, yo, de mi parte, le doy gracias a Dios también, a ellos, para ellos, todos, a tantos parejitas, que vinieron a cerrar esa cocinita, y les agradezco bastante. Mucho, mucho, a ver, constante. Pues ahí está, amigos, esas son las palabras acá de los abuelos. Ellos, pues, sinceramente están bien, bien contentos. Gracias, ya hoy que venga esta temporada de invierno, pues, no van a tener esa, esa preocupación de que no van a tener cómo conseguir la comidita. Don Alfonso, ahí donde lo ven, pues, él todavía sale a trabajar, pero, ya, verdad, gracias a Dios, a todo ese apoyo que ustedes han brindado, pues, todo esto que ustedes han visto ha podido ser posible, verdad. Ya, ya ellos, acá, los vamos a dejar con su nuevo hogar, la casita ya con sus respectivos muebles, y aquí, verdad, todos estos alimentos que, sin duda, pues, a ellos les van a servir muchísimo. De mi parte, nuevamente, quiero darle gracias por confiar, verdad, en cada proyecto que nosotros compartimos acá en el canal. Gracias por apoyar las misiones que nosotros nos proponemos, verdad, si no fuera por el apoyo de ustedes, créanme que no, no fuera posible realizar todo esto. Así es de que, gracias infinitas a cada uno de ustedes. Dios sea, verdad, quien multiplique por mil, como decía acá, doña Gertrudis, todas esas bendiciones que ustedes han compartido. Pero también gracias a todas las personas que dan seguimiento a los videos, que están siempre ahí pendientes, verdad, de todo lo que compartimos acá en el canal. Quedan invitados porque vamos a seguir siempre con próximas misiones, verdad, que esperamos siempre recibir el apoyo de ustedes. Entonces, de mi parte, pues, creo que esto sería todo. Nosotros hasta aquí vamos a llegar, don Alfonso, doña Gertrudis, hasta acá llega mi misión, verdad, que tenía con ustedes lo que yo había prometido. Pues, gracias a Dios, lo logramos, hemos cumplido. Yo le digo, pues, que esto como que queda como grabado, como una grabación, sí, porque yo ya le digo, yo, ya de pie lo vamos recordando de usted con ella. Pero ya como le digo yo a ella, va, que nosotros llevamos en oración, hacemos oración, todas las noches, va. Sí, gracias. Y nos pedimos solo para nosotros, no, que para todos, más bien el mundo entero, va. Sí, para ustedes, para un Oscar, hasta incluso también hasta mi hermana, mi cuñado. Por todo, dice. Por todo, dice. Está bueno. Para que los proteja Dios, verdad, sí, que los vaya cuidando. Dios, camino, cuando uno agarra camino, Dios, pues, sí, que ponga su mano, que uno lo proteja, va, sí. Porque como le decitamos que Dios los proteja. No, y eso es lo que él quiere, verdad, que uno esté pidiéndole siempre la protección. Sí, y nosotros con ella le digo, vamos en oración a usted, don Miguel, le digo, oremosle por ahí, sí, ¿sabes por dónde Dios anda? En aquellos días cuando usted ya no venía, le decía, ¿por dónde andará la niña Sol? Ahí le decía, ¿por dónde andará la niña Sol? Pero los días andábamos de vacaciones. Habíamos salido a pasear ahí. Sí, sí, entonces, pues sí, pero de ahí se llevan en oración, niña Sol, ahí se me lo vea. No, gracias. No, 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 hasta hoy, en estos momentos, no, que esto... Siempre, dice, sí. No, y esta, créeme que no va a ser la última vez que los vamos a ver, siempre vamos a estar, pues, de vez en cuando visitándolos. Primeramente Dios, que Dios, sí, así, así, vamos a estar ahí para ver cómo siguen y cómo están, ¿verdad? Sí, es cierto, pues yo ya le digo de mi parte, yo le agradezco bastante por estos grandes regalos que Dios ha multiplicado, porque Dios ha multiplicado estos días. Entonces, quedan contentos. Yo me quedo contento, niña Sol, feliz de la vida, me quedo yo, y como le digo, siento una alegría, que yo no sé cómo explicarme después, pero siento una alegría y contento que me quedo, mire, qué bonito y contento me siento de ver esto tan, tan maravilloso, mire, todo lo que Dios multiplicó, sí, y es cierto, mire. Yo de mi parte le doy gracias, soy, niña Sol y don Miguel, y allí también, ¿qué anda? Brian, allá está pintándolo a ti. También anda mi tío, esa aguja, ahí, me ha ayudado aquí a repartir los bíberos. También María estuvo aquí con usted, ¿verdad? Y pues, así es, no soy yo, por eso, como le digo, le repito, le doy miles de gracias a yo, y es que siempre nos vamos a estar acordando con ella, porque ya le digo, esto va a quedar como una grabación, porque mire pues todo esto, yo no sabía. No sabía, dice, a mejor, porque así era sorpresa. Sí, de sorpresa, sí, sí, me esperé, yo no lo siento. Sí, sí, está bueno. Vaya amigos, entonces acá nosotros hemos finalizado lo que teníamos preparado para los abuelitos, ellos quedan. Bueno, es muy contentos ustedes, ya se pudieron dar cuenta. Igual yo también, ¿verdad? Estoy muy feliz, muy contenta de haber cumplido una misión más que nos propusimos acá en el canal, ¿verdad? Así es de que puedo decir que esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Voy a invitarlos a que sigan pendientes, porque ustedes saben de que siempre vamos a estar compartiendo nuevos casos, nuevas misiones, que esperamos siempre poder recibir el apoyo de ustedes. Así es de que de mi parte esto ha sido todo. Puedo decir una vez más, misión cumplida. Así es de que pendientes y nos vamos a ver hasta el próximo video. Vaya mi gente, en el video anterior, ustedes pudieron ver ya la entrega de víveres que pudimos hacer. Este video lo voy a hacer para que ya aquí pues vean cómo se finaliza acá lo de la pintada de la pila. Y les voy a mostrar también ya cómo se ve todo ordenado. Estamos ahí pues sacando los trastecitos. Miren qué bonito. Este, siempre me gusta cómo enseñarles lo que es la vajilla. Por ahí mi tío las está colocando ahí. Vamos a sacar todos los trastecitos que vienen. Allá don Alfonso logró salir del hoyo que estaba ahí. Sí, sí, ya lo digo. Estaba encorralado. Estaba encorralado, dice. Estaba encorralado, estábamos aquí. Lograron salir. Salimos, mire. Ay, sí, va. Sí. Ya quedó ordenado acá. Miren amigos. Ya aquí en el cuarto pues les dejamos acá todos los víveres. Que ya ustedes, si vieron el video anterior, pues ahí hicimos la entrega. Ellos les dejamos acá que les quede ya en el cuarto, verdad. Todo aquí, miren. Ahí está todo, amigos. Tienen para un par de meses ellos acá toda esta bendición. Y... Vean qué bonito. A ver cuándo se van a traer los perritos, va. Ah, vamos a ver. A ver si se acostumbran. Sí, bien. Bien se van a acostumbrar. Los perritos. Sí, los perritos, sí. Los vamos a traer, porque... Sí, hombre, aquí quedó bien bonito. Quedó bonito, sí. Pues, ellos decían de que no, no tenían ni para conseguir para una silla. Miren, aquí tienen cuatro. Cuatro. Cuatro, sí, es. Ya cuando, si viene visita, ustedes la sacan y ya pueden. Miren, incluso aquí, ve, gran espacio. Miren, amigos. Ahí yo les quedo aquí bastante amplia la salita. Miren. O sea, acá todavía, como estamos sacando las cosas ahí para ordenar. Y una vez se le va a dejar listo acá a ellos. Ya solo de venir a usar las cositas, también esto de una vez se lo vamos a dejar ahí conectado. Y ya, va a quedar todo listo ahí. Miren, qué bonita estaba. Bonita, qué bonita. Miren, amigos, qué bonita quedó. Esa era la vajilla que venía. Bien bonita. Miren, venga a ver. Venga a ver. Miren, miren. Miren, qué bonito. Miren, miren, qué precioso. Sí, miren. Miren, miren. Ve bien, miren. Así, miren, qué chulo. Está el trasterito. Sí. Qué bonito. Bien adornadito. Y traté de traer uno pequeño porque. Sí. Como ustedes son chiquitos. Sí, son pequeñitos. Y que me pasó con doña Corina, esa. Sí. Que le llevé uno así muy alto y ella era pequeña. Menos mal, el esposo era alto, va. Pero hoy sí conseguimos uno pequeñito cabal. Aquí van a poder ellos ocuparlo y abrirlo. Y ahí está la licuadora, miren. Y esta, pues, la regaló la comercial donde fuimos a hacer toda la compra de los muebles. También este regaló el mantel y las almohadas. Ahí está. Este comedor sí está bien bonito. Está bien doble. Bien doble. Este es ya como el fijo que van a tener ustedes acá, ¿verdad? Ya como comedor. Ajá. Y ya si quieren como comer afuera, solo sacan aquella mesa. Y las sillas aquellas de plástico, que esas no pesan. Ajá. Y ahí está todo ya. Este, hoy la voy a entregar. ¿Se acuerda que le dije que al finalizar todo le iba a entregar la otra llave? ¿Por qué eran dos? Hoy sí, sí. Hoy sí, mire. Hoy sí, de mal. Hoy sí es completamente suya. Hoy ya no me voy a venir a meter yo aquí. Ay, gracias, oye. Nos la agradecemos bastante. Sí. 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 Porque ya le digo, yo no paso de decirle, pues, que gracias hoy por todo lo que se ha hecho, pues, todo esto. Es así una bendición de Dios. Sí. Y no, me da una bendición, porque después que nos tendían los techos, yo le decía a ella, ¿qué es como iremos a hacer? Y yo, y ella me decía, pues, ¿y cómo vamos a estar? Yo, primero yo, patro de él, le decía yo. Pero usted estaba bien emocionada ahí, aplanando la tierrita. Toda la tierrita estaba yo, porque como yo decía, que primero Dios la voy a hacer. Y usted tenía en mente hacerla así, champita. Champita, como ella tenía los tres palitos. Y la lámina, ¿cómo iba a ser? Y la lámina, ¿cómo iba a ser? La lámina, la voy a ver, ¿cómo iba a la ver? Por ahí iba a hacer. O sea, que usted por fe estaba comenzando. Por fe, sí, por fe, sí, por fe. Estaba comenzando a hacer, por fe. Sí, por fe, porque por fe, porque le decía yo, bueno, yo voy a hacer las piernas, las piernas, las piernas, y yo, ¿qué? Primero yo, para proveer, nuestro Señor, decía yo, mil mil. Pero bien bonito, quedó bonito. Bien bonito, pienso que quizás hasta más grande de lo que usted tenía pensado hacerla. Sí, cierto, más grande, sí, más grande. Y ya con los espacios bien bonitos. Sí, más grande, sí, mire, te ha quedado bonito. Bonita la casa. Y ya con luz. Sí, hasta con luz, mire. Sí, sí, no, sí, así una preciosa, como le digo, mire, qué regalo más precioso que yo, sí. Y vamos a venir otro día, porque como le comenté, ¿verdad? Vamos a ayudarle a llenar la pila. A llenar la pilita. Vamos a conseguir unos cántaros, porque hasta yo le voy a ayudar a jalar agua ahí. Pueda conseguir unos calzaditos ahí, va, así. Como ahí está cerca el río, ese río. Cada día se pone más bonito ese río, como va creciendo. Sí, como va creciendo, va bajando la agüita, va aumentando. Lo bueno es que ustedes no tienen riesgo de que se, aunque se salga, no llegue hasta acá por el muro. Como ahí ya es ese muro. Hay un muro bastante. El muro ya es el muro, o sea, bastante altito, ahí no hay pena que salga, sí, es cierto, sí. Sí, aquí es más alta, sí. Sí, sí, aquí está bien bonito como los han ubicado. Sí, bonito. Bien bonito. Sí, está bonito, mire, sí. Chulada. Sí. Y aquí ya pueden mantener así abiertas las ventanas para que entre, veo que se siente más brisita al abrirla, va. Ajá, se siente más brisita, ¿cierto? En la noche debe ser fresco acá. No, aquí en la noche debe ser fresco. Más por el río también. Sí, como el río está cerca, va. Está cerca la brisita, está cerca. Entonces, en una próxima avenida, eso es lo que vamos a venir a hacer, ayudarle a llenar la piel. ¿Cómo cuántos días cree que hay que esperar que se seque? Quiere que darle tiempo. Quiere varios días, va. Sí, quiere varios días, va. Ajá. Porque como está ahorita, pintándolo, está ahorita. Como cuando vengamos de nuevo, vamos a venir a trabajar el techo ahí de don Elí, su cuñado. Entonces, al finalizar eso, creo que después podemos llenar la pila. Después puede llenar la pila. Ajá. Ah, pues sí, así vamos a hacer. Para que no le toque a usted solito llenarla. Porque de bañarse ustedes al río van, ¿verdad? No, de bañarla. Ropa también. Para lavar traste o maíz. Para lavar traste o maíz. No, ahí para bañarse solamente que yo sea tan... Como le puedo dar a ganado de pleno bañar al río. Mi ingenio mausito lo tenemos también en el patio, ¿sí? No, si yo viviera cerca de un río, hasta yo me fuera a bañar al río. Sí, aquella vez cuando estuve trabajando aquí en Oscar y yo le decía, por las dos, una cosita bonita, pero... Entonces, acá abajo ya lleva más agua y perfil. Ajá, sí. Ya aumentó el agua. No, para en otra, para ir a celebrar, podemos ir a bañarnos ahí en la poza. También hay un buen fiestón ahí en el río. Ah, ahí se puede cocinar ahí en la orilla del río. Sí, se puede hacer ahí en la orilla del río. Vamos a conseguir una gallina. Una gallina puede ser horneada ahí. Ahí, vea, lo vamos a hacer ahí. No, pues si hay un buen almuerzo, ustedes pueden ir ahí a ayudarle a cuartizar la gallina. No, y ustedes tienen una, va bien, pueden como venderme una ahí, la hacemos. Sí. Me da a veces este. Sí, me da a veces este. Este ahí en la sombrita, va también. Sí, ahí estamos. No, ahorita que ya vino invierno se ha puesto bien verdecito, todo bien bonito. Bien verde ahí, todo en verano, todo en verano. Miren, el verano sí queda peor todo eso allí. Sí. Por el impacto de la humedad del invierno. Pero hoy sí ya está. Hoy sí, ya los dejamos aquí completos. Ya les digo yo, sí. Equipados. El mismo que estoy, mire, que yo como les digo, mire, que gracias a las buenas personas que ya mencionó que el día que se ve ahí en la lista a usted, le doy gracias a Dios que han sido unas buenas personas, de buen corazón, que Dios los ha tocado el corazón. Un gran equipo, es una lista bastante. Sí, sí, bastante. En la entrega de la casita se los mencioné, ya en la entrega de víveres no los mencioné, pero por ahí aparece en el video la lista, igualmente acá, verdad, les vamos a dejar pues la lista de todos los que apoyaron para todo, todo, todo este proyecto acá. Ustedes ya se pueden, ya, si hoy quieren quedarse aquí a dormir, las camitas ahí están listas, ya, solo irse a acostar ahí en la noche. Solo irse a acostar en un gran sueño, y mire, y se dicen ahí. Sí, no, allá, es de ustedes, y acá pueden quedarse, ya tienen luz, comida, cocina ahí para cocinar todo. No, solo cocimos, ponemos un jarro de café ahí, y ahí hay pancita. Ajá, no, ya. O sea, Dios que hay. Solo tienen que ir a traer los perritos y las gallinas que tienen. Los perritos y aquí, aquí, porque se han quedado allá. Ah, y las gallinas. Las gallimitas también, sí. Es verdad. Sí, pues así vamos a hacer, vamos a, a, a venirlos a visitar en otra ocasión. También, sí, aquí siempre, ya les sabe. Y ahí los vamos a estar bien. Aquí está la casa, y ahí, pues sí, y nosotros lo vamos a alegrar que siempre va a venir, porque no se veía usted. Sí. Vaya, así yo, ¿cómo se vuelve a ir a nosotros? Sí, aquí está la casita, aquí está la obra que se ha hecho, pues verás, sí. Ahí está. Sí, vaya, como le digo, me agradezco muchísimo, Añazol, porque se propuso, lo que me ha ayudado bastante. A la realidad, yo no, ya le digo, yo no tenía cómo hacer mi, mi techito de la casa, pero... Hoy solo queda, pues, siempre continuar con las oraciones, darle gracias a Dios por todo lo que ha permitido y siempre encomendar en mano a los amigos que han apoyado. Llevemos oraciones a las personas que nos han donado este granito de arena, le digo yo ayer, porque era en la noche, cuando ya vamos a reposar, orémosle. Llevemos oraciones a Añazol, a un Miguel, a un Oscar, a aquellos dos parejitas que nos donaron, a la cocinita, también. Llevemos, orémosle por ellos, que los cuida Dios por donde ellos andan. Sí, y todo eso, ¿verdad? Sí. Y no es para nosotros también. Que todos, a todos los que donan, ¿verdad? Porque ellos aún sin conocerlos, siempre ahí están dispuestos a apoyar. Sí, 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 seguro, sí. Así le digo yo a ella, a este abrazo, que es una gran bendición de Dios, sí. Y porque esto que debimos recibir, no, 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 es una gran bendición, porque donde Dios se ha multiplicado aquí bastante, ¿no? Sí, así, así, yo. Bueno, amigos, entonces ahí están los abuelos, ya. Aquí los vamos a dejar bien ubicados, sí. Y yo veo que aquí Brian, pues, ya finalizó. Finalizó, sí, ya, ya estuvo, ¿verdad? Ya quedó aquí listo ya la pila, amigos. Así es de que ya con eso, pues, terminamos. Terminamos todo. Terminamos todo. Peace. Now. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.